Las tradiciones de la época llegaron a Prensa Libre la noche de este viernes 16 de diciembre con una posada con imágenes de José y María. Organizada por las Hermanas Guadalupanas de la Eucaristía, orden que nació en México y desde hace algunos meses se encuentra en Guatemala y se encarga de la rectoría del Templo de Belén. Esta es la primera posada que realizan en nuestro país. Y fue la presidenta del Consejo de Administración de Prensa Libre, María Mercedes Girón de Blanc, junto a los colaboradores de este matutino, quienes tuvieron el honor de recibirla. Y en esta prensa libre, para que el día de Navidad, pues a todos nos conceda un corazón limpio y puro, ¿verdad? Para que el Niñito Jesús nazca en nuestros corazones. Buenas tardes, señoras que nos acompañan, por traerlos aquí a la licencita y a San José a visitarnos y echarnos con el vecino. Muchas gracias, esperemos que el año gasten, por estar en la directa y para recibirnos una reunión. Posteriormente, la posada continuará su recorrido en distintos hogares guatemaltecos, durante los ocho días que faltan para la celebración del nacimiento del Niño Jesús, el 25 de diciembre. Para Prensa Libre.com, Verónica Gamboa. Para Prensa Libre.com, Verónica Gamboa. Para Prensa Libre.com, Verónica Gamboa.